PODCATSINI Bueno, ¿cómo están? Hace tanto tiempo que no grabamos un PODCATSINI Que mamadas, wey, que mamadas, que malos intros, wey Ya no es lo mismo que ya sé, wey, ya sé que no es lo pinche mismo ¿Saben por qué no es lo mismo, cabrón? Porque como que ahora me lo sacan a huevos los pinches Cosas estas También llamamos pinches, bueno, está bien, está bien, es necesario En vez de que salgan a huevo para sacar, wey Yo antes me lo pasaba más chido, wey, ¿a qué se debe eso, señor doctor chingón? Se debe a que no mames el espacio, y no mames el espacio Afecta a ese pedo, y así a huevo Me da tos, doctor, de tan, tan impactante noticia O sí, fíjate, pero así está el pedo Vergas Vergas, camión Yo soy el camión, y no me ven porque es de noche Y ya llegué Ya llegué a este cabrón, torbato Así pasa, señor camión ¿Cómo no se va a la verga en su ruta de vez a la verga? Hablaste como yo, gato, jeco Como yo, don cucho Don cucho, don gato, pendejo Así es, no sé, wey Es diferente, es diferente el pedo He cambiado, porque he cambiado, Dios, ayúdame Ya no te caes bien, cabrón, a ti mismo Y eso hace que tus pinches productos sean más culeros Dios, tu verdad me duele, pero sí, me caigo más mal No sé por qué chingados, pero me caigo más mal Antes decía, ah, qué cabrón, qué gracioso Y oía mis propias chingaderas Que aunque nadie las veía, pero me dan risa, wey, ya no ¿Qué pasó ahí, señor doctor? Ahí lo que pasó es que usted se mama, wey Usted ya no lo hace por entretener Por entretenerse, lo hace por entretener Y ahí es cuando se va a la verga, oh, Dios mío santo, qué dolor Y qué cosa es la solución, doctor, chingados En vez de estar cagando nomás Híjole, pues no sé Hágalos porque le gustan a usted y a la verga los demás Qué bonito Es una moraleja para todos, ¿nos puede servir? ¿Todos? Claro que sí Porque a mí, a mí que chingados me sirven tus pinches videos pedorros en dos bits Dos bits, dos pinches pixeles, idiota Dos bits, sí, dos bits Me sirve, digo, le sirve en que se van a la verga y cállense No importa Oh, cero, cero Señor camión, ¿qué opina usted? Pues yo aquí, eh, ando llevando pinches obreros Jodidos Verga, algún día fui en este camionola ¿Cómo están, amigos? Estamos mal Vamos al trabajo, me cagas De noche Y ya llegué Ya nomás, ahí las pinches, lo hice en la ciudad ¿Qué le fue a decir, División Minuscula de las luces? Pues que qué triste me ponen, cabrón, triste ¿Por qué, División? ¿Por qué eres tan pinche emo? Y tienes acá un chingo de dinero y todo Y fama y mujeres y todo tienes, cabrón ¿Por qué chingados estás triste, División Minuscula? Soy triste porque soy una niña marica Verga, División Verga Pues eso no se cura, cabrón Las luces de esta ciudad me cogen en la noche Verga, ahí viene un shoti, viene un shoti Ah, no, es un ambulante Ustedes no ven ni vergas, ¿en por qué? Porque son dos pixeles de magia ¿Cómo no? ¡Coma, pinchino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y de qué se trató esto, güey? ¿No más para qué hables en tu camino? Sí, por favor Imagínense si grabar estas chingadas en el DF, güey ¡Cuarenta vodkas al día! ¿Por qué tanto, cabrón? ¿Por qué pinche, transporte público, te chupa el alma? ¿Cómo que el alma, güey? ¿Te chupes? ¡Ay, qué rico que te la chupes! ¡Eres un cerdo, cabrón! Ahora, muchos Le están haciendo muy popular Shaker Cookies, güey Shaker Cookies Que inicialmente era Gaylord ¿Qué pasó ahí? Podemos llegar a concluir, güey De que Gaylord Es el... Es como el Negas, en mi caso Entonces, por ejemplo, Shaker Cookies Es un personaje en una serie Hecho por el Gaylord Ahora ¿Cómo lo podemos analo... analogizar? ¿Qué chingados es eso, güey? Yo lo sé, pero vamos... ¡Cállate! El caso es que, por ejemplo, el Negas Es Don Máquila en la serie Don Máquila Si me explico, sigue siendo el Negas Pero, como el personaje de Don Máquila ¡Oh, Dios mío! ¡Qué profundo! Entonces, sí, así está el pedo Shaker Cookies Trabaja en la Máquila Pero, en realidad, el actor El... ¡Puta madre! El actor Pero, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? J, este cabrón Es Gaylord Ay, que tiene mucho sentido Mucho sentido ¿Por qué pujas tanto? Ay, no sé Estoy estreñido, no sé Ay, si no se me sale un premio Un premio ¿Qué chingados dice premio? We know who dice premio Vean esa pinche torre de marfil Yo soy de marfil Ustedes no Pendejos Qué triste torre de marfil Me duele Me duele mucho que no sea de oro de marfil Se ve así como pinche iluminado Así de que He llegado del cielo Vean, a ver si se ve Ahí es una pinche maquilini Se llama Oh, qué obis Ay, bish La bish Qué bish Qué bish eres Es una maquila, cabrón Ustedes de hot Ay, qué bish Qué bish Qué bish el bish Y el cable Bueno, ya Que se cae el podcast, ¿no? Sí, por favor Ay, ya no pujes Llevo 5 minutos de grabación, wey Ah, no, no es cierto No sé cuánto llevo Bueno, bye